La policía detiene en Zamora, el fontanero, un histórico traficante de armas, el país conocido como el fontanero, en el objetivo de los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y volvieron a detenerlo el pasado jueves en su piso de Zamora. En 60 metros cuadrados tenía 24 lanzagranadas y 70 armas, entre cortas y largas, desperdigadas por toda la casa, cuenta uno de los investigadores. En los archivos policiales hay huellas suyas. Desde 2008 entonces fue detenido y condenado por su participación en un red dedicada a la reactivación de armas de fuego liderada por el propietario de una armería en Palma de Mallorca, señala el comunicado policial. Él era una cliente habitual de ese local de la capital balear, utilizado por el entramado criminal para comprar armas inutilizadas que posteriormente, eran reactivadas y convertidas en armas de fuego reales y vendidas en el mercado negro, añade la nota A. En los registros realizados entonces también se incautaron un enorme depósito de armas y municiones. En ella participaron policías de 30 países y distintas agencias policiales, entre ellas Interpol y Frontex. Fue en el desarrollo de esa investigación cuando los agentes constataron que una persona residente en Zamora estaba enviando piezas por correo posta a uno de los investigados. En concreto, con dos grupos de traficantes de drogas de la periferia de la ciudad, donde presumiblemente podría comprar la droga que consumía y vender material. En las redadas realizadas por la policía en esos barrios del extrarradio Zamorano, se hallaron cartuchos del 9 corto, de los que el fontanero tenía 3.000.